qué tal amigos y amigas cómo están buenas noches sean todos bienvenidos a otra entrega de fútbol club como siempre cada domingo aquí junto a mis compañeros a Luis Enrique Bolaños estaremos hablando de lo que es lo que fue esta semana futbolera y este fin de semana en particular un fin de semana que ha tenido otra nueva fecha incluso un partido que todavía se está disputando pero pasaron cosas interesantes hubo clásicos provinciales el clásico en fútbol también Cartaginés visitó a Liga Deportiva La Juelense el actual campeón cayó de visita ante Pérez León que sigue en remontada y le dio posibilidades a Cartaginés incluso también a Jicaral de optar por qué no con la posibilidad de meterse en las semifinales que se disputarán en apenas dos fechas más muchas cosas han pasado pero quiero detenerme en algo que para mí es muy importante es un mojón que marca un antes y un después en muchas cosas y me refiero al debut de Shirley Cruz al redebut diría yo en el fútbol nacional después de tantos años de estar militando en el exterior la crack Shirley Cruz abanderada del fútbol femenino a nivel mundial para Costa Rica orgullosamente Tica volvió a jugar aquí en el suelo nacional con una camiseta con un escudo que ella quiere mucho aunque es una futbolista querida por todo el país futbolero también hay que destacar su amor por los colores y el deseo de venir a vestirlos bueno el día viernes lamentablemente el tiempo jugó una mala pasada pero igualmente creo que con buen criterio a la Juelense igual disputó ese partido ella se floreó con un buen encuentro su equipo también ganó hizo un gol pero más que todo hay que destacar el hecho de que estas cosas se dan de forma particular que un deportista que ha competido al mejor nivel que ha sido multicampeona como en el caso de Shirley haya querido venir a retirarse con los suyos con su gente si bien se dice que a la Juelense es el club es urgente bueno creo que Shirley Cruz le hace honor a eso es propia de Liga Deportiva de la Juelense y bueno vuelve a jugar con su afición es algo para destacar claro que sí porque yo creo que es un antes y un después en muchas situaciones es verdad que hay instituciones que hace mucho tiempo están empujando para que el fútbol femenino crezca yo creo que el motor principal es la calidad de sus futbolistas tuvimos la oportunidad también de transmitir los dos partidos casi simultáneos hubo un retraso en uno de ellos por un tema climático como estábamos hablando pero yo tuve la posibilidad de también pasar el digamos comentar el partido de Zapriza que lo ganó 3-2 desde atrás ante Moravia en el clásico del fútbol femenino y quiero destacar de que la materia prima es lo más importante en todo y creo que el fútbol nacional femenino lo tiene y es el principal motor ojalá que esto también sea un puntapié que inicie muchas cosas sobre todo el respaldo a las futbolistas, a las protagonistas que son las que hacen el espectáculo que se entregan al máximo y dan buenas performances, buenas presentaciones que es lo principal, todos debemos apoyar y la llegada de Shirley Cruz indudablemente que es la capitana de la selección, ojalá que esté mucho tiempo jugando domingo tras domingo aquí en el fútbol nacional y en la selección nacional pero de no ser así, disfrutarla en cada partido y estaremos seguramente aquí entre demás transmitiendo varios encuentros de Shirley y del fútbol femenino para que siga creciendo dicho esto, voy a hablar de lo que fue el fútbol masculino la fecha, ya la fecha número 20 que se está completando en este momento una fecha que tiene aparejadas muchas cosas y quiero hacer una reflexión ayer digamos el campeón cayó en Pérez Celedón creo que de manera merecida Pérez hizo un buen planteamiento cuando San Carlos se quiso meter en el partido ya era tarde y Pérez Celedón se lleva un buen triunfo de la mano de Rogero sigue creciendo el equipo Limón hoy volvió a ganar y eso es algo que lo hable, es mi equipo que también sigue en franca levantada voy a detenerme los dos partidos que se llevaron la atención las cuatro aficiones más numerosas del fútbol nacional hoy se enfrentaban en el Morera Soto, el superlíder Liga Deportiva La Juelense recibió el Cartaginés empató su partido un Cartaginés que motivado por el resultado de anoche sabía que tenía que ir a rescatar un resultado positivo el empate creo que es positivo incluso escuchando a los protagonistas sabemos que el devenir del encuentro Cartaginés se arroqueló bien atrás intentó contraatacar cuando pudo el peso del partido lo llevó a la Juelense y el resultado para el Cartaginés es muy positivo para la Juelense creo que también porque sigue con su racha de no caer, de ser casi invencible salvo aquel partido que todos recordamos en el Superclásico no ha caído más, no ha perdido más y habla que también la confianza continúa un lunar, bueno, empieza también a hacerse eco de hacerse grande la frase de que cómo le cuesta a la Liga cuando los rivales se meten atrás que es un equipo contra golpeador o contraataca y le cuesta llevar el peso del juego yo difiero un poco de eso me parece que la Liga tiene argumentos como para llevar el peso del partido jugar entre líneas aunque su principal virtud quizás por características puede ser que con sus jugadores con Lassiter lanzado en velocidad con el amigo Marco Ureña es un equipo peligrosísimo pero indudablemente es el Superlíder y lleva muchas diferencias como para estar buscando un lunar donde no lo hay fue un buen resultado para el Cartaginés que sigue esperanzado a dos fechas del final todavía con posibilidades de ganar sus dos partidos esperar otro nuevo traspié de San Carlos en este caso y que también Jicaray tiene sus chances aún mayores porque le restan dos encuentros más aquel casi total ante el Zapriza en su casa bueno, también vamos a hablar de lo que pasó en Tibás un triunfo zapricista que empezó muy bien el partido creo que el Zapriza en los primeros 15 minutos dominó empezó con todo presionando y jugando mejor que su rival después Herediano en el primer tiempo no encontró circuitos de juego encontró en pelotas quietas lo más importante de su favor tuvo dos claras una de Brown, recuerdo y otro cabezazo también que se fue muy cerca como sus principales armas a la hora de llegar ya en el segundo tiempo creo que los cambios a José Giacone le favorecieron la entrada de Rodríguez en Estalí también los dos Rodríguez jugaron muy bien al igual que Bonobio le dieron un volumen de juego diferente al Herediano emparejó el partido y casi lo empata por contrapartida el Zapriza mostrando una cara más madura de su entrenador hizo un equipo para aguantar porque tenía que aguantar el partido un Zapriza que es verdad que lleva un trajín importante de partidos me quiero detener en este aspecto antes de ya pasar a lo que va a ser el programa y para finalizar el editorial yo quiero que ustedes repasen conmigo y quizás es un ejercicio para toda la semana yo lo estuve haciendo pero no sé cuántas días del mundo ocurre que el líder le lleva al segundo 13 puntos de ventaja y al cuarto 20 puntos de ventaja en 20 fechas jugadas pero el superlíder a dos fechas del final todavía no sabe si va a ser campeón hay que reverlo si es justo creo que no pero es el reglamento del torneo y de eso se agarran los que van segundos terceros y al cuarto que todavía no se sabe quién va a ser se agarran de eso para decir bueno después cambia el torneo el formato hace de que después se siga y vuelta partidos de 180 minutos y todo puede pasar y si no pregúntenselo a Herediano aquel Herediano Bernal Medford también que arrasó en la temporada regular y después cayó en semifinales en aquella cuadrangular y perdió su torneo el propio La Juelense con Torres que tuvo una gran performance y después tampoco pudo ser campeón me suena a injusticia claro que sí porque no sé en cuántas líneas del mundo pasa esto quizás copiamos algo que no hay que copiar al equipo que lucha y brega por ser más regular por sacar ventajas por ser un equipo con todas las letras no tiene la posibilidad de ser campeón va a tener que igualarse con alguna posibilidad deportiva de jugar una gran final en ese caso o terminar cerrando como local me parece poco premio para aquel que hace tan bien las cosas durante 20 fechas y después quizás no olvidemos que esto empezó hace 3 meses 20 fechas en 3 meses y en un mes y medio y tal vez en 10 días se define un torneo algo que parece ilógico parece como algo improvisado bueno así es como se juega el torneo acá y lo otro que quiero decir y cerrar es con esto quizás aquellos que son los que piensan los que hacen los calendarios tendrían que fijarse en todo este tipo de situaciones para mejorar el fútbol para que veamos cada vez algo más competitivo y no emular copiar cosas que no están bien este formato hay que arreglarlo claramente hay que buscar la fórmula como para que se compita durante todo un año ver si hay dos campeones por año y hay una gran final buscar el método diferente señores porque en definitiva todos los equipos se preparan para entrenar jugar y ser competitivos y ganar en este caso si hay alguno que va líder todavía no sabe si va a ser campeón y con eso quiero cerrar la editorial esto es el fútbol club y nos esperan 90 minutos de muy buena charla debate de todo lo que pasó en la fecha nacional e internacional los espero Luis Enrique Bolaño Zamora muy buenas noches ¿cómo estás señor? muy bien contento de estar por aquí ya hoy estás solamente en el fútbol ya quedó atrás el el avance que tuvimos la semana pasada ¿pudiste ver en algún momento la repetición? ahí era muy la bici me da mucha vergüenza realmente ya pasó ya pasó ya pasó y bueno la verdad es que ahora escuchando tu editorial hoy hizo eco también de este tema Johan Menegas tal vez el más enfocado en el tema de los pocos tiempos de descanso para equipos que adicionalmente están jugando con Kaká lógicamente pues él no habla si es justo o no el formato del torneo porque evidentemente San Príncipe viene atrás de la liga pero él también habla de otro detalle que es válido que hay un equipo nacional en jugar internacionalmente que se la pasan a pesar de que en Centroamérica o en nuestras regiones las distancias no son tan amplias entre aeropuertos jugar venir todo eso hay que analizarlo lo hemos hablado también en nuestro programa a través de la web a través del Facebook de Unis y Jueves y es una invitación a que se revise realmente el reglamento hasta para uno que lleva la historia Claudio hay tantas ambigüedades tantas situaciones raras de rendimientos que no contrastan porque bueno el estilo del campeonato así lo ha permitido no es culpa de los equipos los que vienen atrás en este caso de la liga pues obviamente tienen claro cuál es el formato y van a pelear es la reglamentación que está así los que reglamentan los que legislan no piensan en esas cosas exactamente porque vos daste cuenta de algo a veces digamos se habla alegremente de esto o al pasar de forma liviana pero cómo puede ser que vos compitas durante 3 meses jugues 20 partidos ¿verdad? y después el torneo se defina en una semana porque yo estuve revisando un poco la definición del torneo ¿verdad? cuando se jueguen semifinales hagamos una hipótesis que a la Juelense caiga en semifinal ¿verdad? no va a jugar la primer final entonces va a esperar casi un mes para jugar la gran final ¿quieres decir eso? no, no, un poco más se juegan ahora los primeros días de noviembre no, no, no la etapa regular termina el día de noviembre 17 no hay torneo por la selección se juega 20-24 20-24 digamos que en la liga caigan ese 24 pero hay que esperarse hasta el 14 hasta el 14 3 semanas 3 semanas ¿te parece lógico? totalmente bueno, es algo que hay que rever más allá de todo porque en definitiva está el reglamento así lo que no entiendo es porque eso no se porque si me dicen bueno, mira vamos a hacer un análisis de la cantidad de público que va a estos torneos porque al jugar un torneo corto con este tipo de formato nos favorece en la cantidad de público creo que los números tampoco favorecen en eso no sé cuál es la explicación real como para que se juegue de esta manera la explicación real claro es que no lo piensan esa es y lo digo con todo respeto porque normalmente los dirigentes son tipos muy muy brillantes en otras áreas algunos también han estado vinculados al fútbol pero normalmente el perfil del dirigente son personas muy inteligentes pero no sé si es por el calor de querer ganar algo porque también está ese tema de que equipos no tradicionales han sido campeones con este sistema y de parte del hecho que San Carlos y Pérez de Ledo o en su momento el Iberia o el desaparecido Brujas nunca hubiesen sido campeones si se jugara torneo largos eso es lo que se dice porque en su momento otros equipos no tradicionales como el Municipal Pontareana lo lograron pero más allá de eso hay una necesidad yo siento que eso es un reflejo de lo que es la vida de hoy en día que todo lo queremos ya que todo lo queremos ya que ahora todo nos lo responde la computadora el celular la vida ahora es muy inmediata y se quiere dos campeones por año una vez leía un artículo muy interesante que decía que las cosas buenas solo pasan una vez al año solo una vez al año se celebra la Navidad solo una vez al año cada uno pues celebra su día su cumpleaños y que solo debería haber un campeón por año creo que fue una crítica de un periodista argentino a hacer tema de los torneos semestrales que en Sudamérica se hacen hay algo que nunca se dijo a todos nos alegró yo creo el título de San Carlos yo creo que hasta abuso a principios a felices de que un equipo como San Carlos haya sido campeón pero San Carlos es la otra cara de la moneda fue un equipo que lo favoreció de una forma tan particular el reglamento que San Carlos fue líder por gol de diferencia no le sacó un punto a nadie fue líder y quedó sembrado y luego le ganó en una serie herediano y luego le ganó una serie zapisa por gol de visita el día de mañana cuando un aficionado a la historia le diga a uno como fue campeón San Carlos y ve que el partido quedó uno a uno y el otro cero a cero así porque quedó campeón bueno no era culpa de ellos el reglamento lo amparó esa es la otra cara de la moneda lo que le sucedió a San Carlos el semestre pasado aquí tenemos nombres propios digamos sin nombre de equipo para no crear sus sensibilidades a veces la gente se bandera en cosas que no pero date cuenta de algo hace cuenta que el líder de este torneo juega contra el cuarto le lleva más de 20 puntos de ventaja que llegue al cuarto y tenga dos partidos buenos es más un partido bueno porque en la ida le puede sacar la ventaja y después otro partido más bueno otra ida y vuelta bueno campeón vosotros recordás bueno que es algo digamos lógico pensado si queremos hacer algo realmente serio y competitivo me parece que seguimos ejemplos que no deben ser porque ya aquí se han jugado torneos semestrales por decirlo así un campeón de apertura o de invierno o de un campeón de verano después se encontraban al final creo que hubo formatos de ese tipo me acuerdo yo jugando en la liga contra Santos de Guapi les ocurrió algo así lo veo algo más razonable para que se compita ya con cierta tranquilidad porque esto también que hace que la vorágine de los partidos al quinto partido sacas un entrenador ¿por qué? porque arrancaste mal y querés estar en la clasificación muchos dos líneas jóvenes a parar varias líneas jóvenes bueno algunos equipos sí pero la gran mayoría no sino que son impulsados a buscar un éxito sí o sí me parece que hay que rever esas cosas pensando en algo serio ¿verdad? intentar buscar un formato que para todos sea igual date cuenta que ahora se aprisa nadie tomó nadie tomó en consideración esto porque se suspendió el partido con Gicaray no hay fechas para jugar si Zapriza le da la vuelta a Olimpia ese partido yo no sé cuándo se va a jugar si Zapriza llega a la final de su torneo internacional y opta por ser finalista si le da vuelta el partido de Olimpia viene lo decís vos el jueves ¿cuándo se juega ese partido? un martes jueves totalmente desnaturalizado y atención con un Gicaray que puede estar jugándose en la clasificación con un Zapriza quizás ya clasificado en un segundo puesto quizás sí quizás no que también se puede desvirtuar un poco porque hay otro equipo digamos en competencia que quiere optar por ese cuarto lugar pero desnaturalizan todo y eso no está bien hay que reverlo hace dos años yo hice una investigación no sé si Jackie lo había dicho pero para el que no lo sabe hace dos años el Santos de Guapiles fue el equipo del mundo que más partidos jugó Santos de Guapiles jugó los 44 fechas fue a las dos cuadrangulares estamos hablando que ahí son 12 partidos más son 56 y el IGA con Kaká jugó 8 partidos más jugó 64 partidos en 10 meses más que cualquier equipo del mundo del mundo el Santos de Johnny Chávez a veces se habla ligeramente de decir no, si en Europa juegan cada 3 días primero hay que repasar los equipos que juegan cada 3 días que no es verdad tampoco que juegan cada 3 días porque hay un calendario que está tan bien pensado que dosifican incluso a los futbolistas y después que hay alternabilidad en los planteles no es que todos juegan habría que repasar qué futbolista el torneo anterior jugó la mayor cantidad de partidos pero te puedo asegurar que hacen todo tan pensado incluso la fecha FIFA los procesos de selección que se puede hacer Luis Enrique porque si vos revisás un calendario ya sabés por FIFA los partidos que hay de selección los microciclos los torneos que tenés que enfrentar aquí a nivel local se puede sentar y haber un criterio más una mesa redonda que son los mismos directivos los que votan este tipo de calendario y después perjudican o se auto perjudican en insisto en la parte deportiva le ha pasado a Herediano le ha pasado el propio a la Juelencia no sé si a esa prisa le ha pasado alguna vez ser super líder y después no poder ser campeón pero me parece digamos un argumento bastante flaco bastante débil es decir no el verdadero torneo empieza en la cuadrangular si es verdad porque el formato si lo determina pero no está bien que un equipo que está de 20 puntos abajo del otro después tenga la posibilidad de ser campeón por algo que ya está establecido para mí mal establecido mal reglamentado si y otro que ha sucedido bueno quizás han inventado todas las fórmulas en los años 80 se inventaron una fórmula que el ganador de cada ronda tenía un punto 0.5 más entonces la tabla sería que un equipo tenía 23.5 cosas así en el 96-97 alguien se le ocurrió que se disputaba un punto adicional en penales entonces cada partido que terminaba empatado era no sé Pérez, Celedón, Carmelita penales ahí fue donde se dio aquella página de los 30 y resto de penales entre Carmelita y Turrialba en el nacional que el partido no terminaba nunca bueno en esa liga la tetracampeona tuya hubo un torneo que si alguien se le ocurrió inventaron una liguilla ahí y ustedes jugaron una final contra Herediano con 25 puntos más que Herediano aquí hay a los dólares de Joseph Minson nadie creía y eso se lo inventaron sobre la marcha un día hablaba yo de eso con Farinha aquí ha pasado de todo todos los sistemas sabidos y por haber clasificado 8, 6 bueno un año descansaba un equipo porque jugaban 11 en eso falta yo creo que traer expertos asesorarse si es necesario de otras latitudes no copiar el modelo mexicano porque en México los equipos son muy comparados y en México se da que hoy el América es campeón el otro torneo el otro es Pachuca el otro es Toluca aquí realmente hay 3 a los sumos 4 aspirantes al título y empezar a ver exactamente que es lo que le conviene al aficionado al bolsillo del aficionado incluso a las televisoras que son las que ponen el dinero y por supuesto a la materia prima que son los jugadores exactamente completamente de acuerdo algo para rever ojalá pronto para que no ocurra siempre en cada torneo hablar de lo mismo porque siempre estamos hablando de lo mismo es emocionante decir quien va a entrar cuarto quien va a entrar trasero que todavía faltan dos fechas tal vez cuando la tabla está más estrecha se disimula un poco no hablamos mucho de eso si la liga ahorita fue hermano ahorita la liga porque es el líder podría ser cualquiera pero si el líder entre el líder y el cuarto han habido diferencias muy cuartas entonces como que eso queda de lado pero ya donde era eso donde escuchar la declaración de Venegas que también son válidas y un montón de personas más que se han quejado es donde uno dice si eso empezó hace poco el torneo no lleva tres meses se han dado casos que hay equipos que han jugado ejemplo Jicaral ha jugado en la otra punta del país y a los dos días tenía que volver a Jicaral y volver a la meseta para jugar otro partido esas son cuestiones que realmente dan para pensar dan para analizar y ojalá para mejorar porque somos un país mundialista somos un equipo un país que está acostumbrado a ir a mundiales entonces todas esas cosas de entrecasa aquí vas mejorando para que crezca el nivel si totalmente bueno y nuestro equipo estuvo en el en San Juan de Tibas también estuviste ahí que tal el ambiente el ambiente un poquito frío exacto empezó la verdad yo llegué yo empecé un par de horas antes al partido como todos nosotros para prepararlo y demás se vio un ambiente un poco tibio por decirlo así después tomó más calor e incluso durante el partido después la afición sapricista hay que decirlo empujó mucho a su equipo como hacía tiempo no lo veía como sabiendo de que el partido se le estaba tornando complicado y el aficionado sapricista empujó mucho hoy a su equipo en un partido que empezó a tomar efervescencia conforme Herediano empezó a crecer en el juego y se hizo un clásico bastante entretenido y definitivamente que siempre nos gusta compartir esas imágenes del fútbol de las familias de los aficionados en general que llegan y vamos a revisar como estuvo hoy la gente previo en Sabanet y Zapriza Herediano clásico del buen fútbol fuera de control ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 la música porque bloquean el video, man las encargadas, las encargadas, las encargadas, las encargadas, las encargadas, los sentidos y los caídos. Cala la música. Gracias. Gracias. Bueno, esto ambiente muy familiar, ¿no? Sí, clásico con mucha historia. Había mucho Herediano también, quizás disperso en el estadio. Más allá de eso, los dos equipos sabían lo mucho que se jugaba. Estaba el juego del segundo puesto y también la eventual clasificación que después la lograría el Deportivo Zapriza, en un partido que en el trámite empezó con todo el Zapriza y después lo fue equiparando Herediano. Creo yo que cambió un poquito el modelo en el segundo tiempo y le resultó a Jacone que metió gente de buen pie y le dio un vuelco al equipo y lo favoreció. El comienzo de Zapriza fue avasallador porque presionó, jugó, creó situaciones. Este es un error grosero de Alvarado que quiere jugar en primera intención. Después achica bien igual el portero, hay que decirlo, no define bien Ugandes. Ya la había perdado en el campeonato, ¿te acuerdas? Un gol de Antonio López. Exactamente, que es así que le costó el gol, ¿verdad? Ante a la jugulencia. Este es el primer gol que Christian Bolaños va a trabar y hace un saltito y eso le favorece, ¿sabes? Cuando Soto va con todo, el trabonazo le favorece a Christian que remata bien, después define bien con la calidad habitual en Bolaños, aunque no es un goleador, generalmente toma buenas decisiones. Acá la jugada tenía esto, ¿no? Fuerte, empeire total, nada que hacer para Alvarado, que después tuvo un par de atajadas. Quiero después de quererme Alvarado que para mí es un arquerazo, ¿eh? Además lo que impone, cuando lo ves, lo que impone como, digamos, en presencia física. Es una jugada buenísima colectiva, después de una presión de Michael Barrantes, que mientras estuvo sano, por decirlo así, al cien por ciento, otra vez fue figura de Zapriza para Mariano. Sí, porque es total, son ejercicios largos, son diferenciados, no solo de Zapriza, sino del fútbol nacional. Bueno, primer tiempo donde de Mariano, pues no se encontró, ¿verdad? Fue claramente superior a Zapriza. Ahí, pues lo repasamos, mientras también veíamos el juego de la Valencia. Eh... ¿Qué te dice la alineación que presentó Zapriza el jueves en Honduras versus la que presentó hoy? Bueno, para empezar, un cambio táctico, ¿verdad? Honduras jugó con... Intentó hacer un 3-5-2-2, por decirlo así, pero después se transformó en una línea de 5, que no defendió bien. Hoy volvió a la línea de 4. Creo que el gran dilema que tiene Centeno, el cuerpo técnico, es encontrar, digamos, una defensa más solvente. Hoy, quizás, con buen criterio, lo que hizo fue poner a David adentro para el juego aéreo, pero por el momento no lo pudo contener a Herediano. Las dos más claras de Herediano fueron con pelota quieta. Esta de Aaron Salazar y la anterior de Brown fueron clarísimas. Esta es la chique y le pica mal para mí en la definición a Leal. Hizo todo bien, marcó el pase, controló, pero después definió realmente mal. Esta es la jugada del penal, para mí también claro. Dice que no, Randa de la Sofaifa, pero se lo lleva puesto angulo acá, arriba, ahí tac, abajo de la rodilla le toca, y después lo transforma el gol. Esto fue casi al 45 más 2, después del penal terminó el primer tiempo. Yo creo que el equipo Herediano tal vez jugó algo de cálculo, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no estaba interesado, obviamente, luego de darle vuelta al marcador, porque tuvo opciones, descontó y al final ahí intimidó un poco, pero yo siento que Herediano también juega con ese cálculo y que está cerca de clasificar y que de los partidos que le quedaban, evidentemente, a ver, el que en teoría perdible era el de hoy, ¿verdad? No olvidemos, está muy probable, muy muy probable que esos dos equipos lo vuelvan a encontrar en las semifinales. Claramente, ahí está Ugalde también, se movió muy bien Ugalde hoy, tuvo dos claras, no las puedo concretar, sigue para mí llenándome muy bien el ojo un jugador que es bastante completo. Es que es Ronald González cuando dice que lo va a esperar un poco para llamarlo a la selección. Tiene todo el criterio Ronald como para él definir, en definitiva, es su responsabilidad. Yo creo que lo que tiene Ugalde es que es muy joven y va a seguir creciendo en su fútbol, tiene que pasar por este tipo de partidos, muchos clásicos, quizás tener más importancia y preponderancia en los clásicos, pero es un jugador que seguramente va a ser de selección a corto o mediano plazo. Esta es una tajada de Alvarado que va al primer palo tipo fútbol Sala. Tuvo su ocasión esa prisa del segundo tiempo, pero empezó a crecer el mediano a raíz de la presión y después del juego. Entró bien Golovio, entró muy bien Francisco Rodríguez. Acá viene, digamos, el gol del descuento. Se habla que el diseño estuvo flojo ahí. Yo creo que lo encuentra recorriendo y después no saca la mano fuerte. Acá lo vemos. Cuando quiere ir sobre sus pasos, ya es un poco tarde y el descuento se fue con todo el mediano, capaz que no con muchas luces, pero sí con muchos deseos de empatar. En alguna contra pudo haberlo lastimado. Zapriza, el partido fue realmente bueno, emotivo por momentos en el segundo tiempo. Claudio, en el caso de este muchacho de Estalillo Rodríguez su rol es de es de relevista, pero casi siempre queda atrás de algo diferente, ¿verdad? Es un jugador que hay que pase a hacer esos jugadores frescos, son livianitos, rápidos, cuando tienen terreno por delante, o tienen vuelo uno contra uno, enseguida transforman el equipo. En Estalillo recuerdo también un partido de Rosabal y Cordero, ahora no recuerdo contra quién. Me perdieron ante Pérez a la banda. Entró y cambió el partido, realmente, aún dirigía, creo que era Rafael Soto y el entrenador. Pero sí tiene eso, son jugadores revulsivos que lo que hacen es este, por sus cualidades, por su forma de jugar, cosas diferentes. Yo lo decía un poco en el comentario, Herediano está necesitando a alguien que se salga del libreto. Herediano jugó hoy con dos puntas, con Schemlich, muy sacrificado, quizás estar más cerca de Barrantes para impedir el funcionamiento de esa prisa, pero muy repetitivo Herediano. Apareció Poco Álvarez en el partido, que es el jugador más cerebral, y Burke estaba enfrascado en línea de vuelta con su rival de turno. Cuando en el segundo tiempo ya encontró más fútbol Herediano, mejoró, sacó a Sofeifa, puso solo a Granados como cinco, metió a Golovio como un ocho ahí a empezar a conectar y Francisco Rodríguez con su calidad habitual en corto. Sí, creo que Herediano lo que tiene con este Herediano es que es un equipo sacrificado en lo táctico muy bien, para mí le falta una cuota de fútbol, le falta todavía encontrar algún circuito del juego que le dé más garantías en ataque, pero es un equipo peleador, es un equipo que está competitivo, las fuerzas fueron parejas, un muy buen comienzo de Zapriza, cuando está bien Bolaño, Venegas, Barrantes, Leal, el equipo se ve, y Angulo, el equipo se ve diferente, aceitado, cuando alguno de ellos empieza a flaquear, ya no están las conexiones y en defensa sigue siendo un equipo dubitativo, no te da esa garantía a Zapriza de decir, bueno, qué defensa férrea que tiene, y no le llegan nunca, igualmente, aunque intentó ser un bloque defensivo, más ordenado, leal, ayudó mucho en defensa hoy, enseguida volvía, incluso Bolaño, que no es muy habitual, también volvía con su lateral para auxiliar, igualmente, sigue teniendo dos caras de Zapriza, que es uno atacando, y otro cuando intenta hacer un bloque bajo. Bien, vamos a escuchar al técnico del club de Zapriza de Diano, José Jaco, en esta derrota que deja de Diano, pues, tal vez no con su boleto comprometido, está muy cerca de alcanzarlo, y también inmediatamente vamos a escuchar a Walter Centero, que habla pues ya de Zapriza, que, ya pasó esta página, pero no tiene nada que celebrar, porque ya el jueves se enfrentará a Olimpia, en la definición de su posible boleto a la final de la liga con Carrafo. Nos salimos a la cancha con la actitud, tal vez que deberíamos haber salido, después con el correr del partido fuimos el herediano que uno quiere, que presionó, que buscó, que generó situaciones, y que bueno, a la postre, no pudimos lograr el empate, pero pienso que el segundo tiempo nos deja un mejor sabor de boca. Un partido es un momento difícil, importante, porque veníamos golpeados, para nadie es un secreto, lo hablamos durante esos tres días, y no es fácil, no es fácil venir y retomar otra vez, y saber que estás jugando el segundo lugar, y creo que el equipo no puedo negar, y tengo que estar muy contento del esfuerzo. Bueno, yo creo que digamos, escuchando un poco a Walter Centero, hay una madurez del entrenador, quizá obligada por la situación, que muchas veces, como en la vida, ¿no? La vida te golpea, y en los momentos de crisis, es cuando vos sacás, aflorás, digamos, lo mejor tuyo. Yo creo que, dentro de todo el pasaje este del Zapriza, de los últimos 25 días, el último mes, que ha sido un poco tumultuoso, ahora no se pone colorado, o sea, no se pone rojo Centeno, para poner a Besheiken Medina, a Haden, a ver si puede contener. Como en Cartago, que terminó cerrando con contesiones, defensa, metió a Guzmán. Porque ha entendido un poco el juego, y saber de que a veces el fútbol, no es tomar riesgos, el fútbol es mucho más complejo que eso, y es buscar un equilibrio, hay que ver el pasaje de los partidos, el rival, hoy creo que leyó muy bien, que Herediano le ganó prácticamente toda la mañana tarde, por arriba. Cuando pone a Medina, con la intención es de ver si puede rechazar más en el jugado aéreo, hay una lectura diferente, y me quiero detener en esto, porque en definitiva, ahora cuando venga el playoff, el ida y vuelta, que Zapriza va a enfrentar, o a Herediano, seguramente no le dé al cuarto para quedar tercero, puede darse, pero me parece que se van a enfrentar estos dos, ya vas a ver cómo enfrentar estos partidos, porque el fuerte Herediano hoy lo demostró, ese jugadero también como un arma importante, hoy Brown tuvo una, la otra de Aaron Salazar, y detenerme en esto de Centeno, verdad, saber que a veces en los partidos hay que intentar cerrarlo, poner jugadores con otra característica, el equipo se cayó cuando puso a Haden, porque qué pasa, cuando Centeno intenta cerrar un poco el partido, y dice, bueno, pongo un 5 o un contención para estar más fuerte, viene el gol, saca a Michael Barrantes, y en esa jugada, a los 10 segundos, viene el descuento, entonces, se alteró otra vez el partido, el envión anímico que siempre implica eso para Herediano, y después intentó otra vez, digamos con la entrada de Medina, de hacer un equipo más aplomado, habla un poco también de la madurez, o del golpe que ha significado saber de que no siempre se tiene que ir a atacar, no siempre se puede ser tan romántico de intentar tener el balón más que el rival, y con eso vas a ganar, es una lectura, digamos, diferente que está haciendo del partido del entrenador del Zapriza. ¿Cómo deberían manejar Zapriza los del jueves? A ver, que bueno, sería una asombrada, recontarle al Olimpia dos goles de diferencias, pero no sé que es tan urgente ganar ese título, en comparación con todo lo que se juega en el torneo local. A ver, no quiero ser de magobo ni seguir una corriente, pero es verdad, Zapriza, la Jolense, la historia de estos equipos es tan grande, que no podés ni siquiera pensar en decir, no importa, porque ya estamos clasificados para febrero o marzo. Yo creo que el escudo del Zapriza va a implicar que va a tener que ir a dar la vuelta. El devenir del partido puede darse al revés. Olimpia lo que mostró es una pegada no ofensiva, con dos jugadores de Olimpia no mostró grandes cosas. Yo difiero un poco de las corrientes, a veces voy por el Salmón, ¿sabes que el Salmón va siempre para arriba? A veces no, casi siempre. No, vos sos como el Salmón de allá arriba de Canadá, viste que los osos lo están esperando para, el Salmón va para arriba hasta el otro. Yo voy contra el corriente y no lo vi tan tan malo, digamos el partido en Honduras, no lo vi tan tan malo. Vi un equipo hondureño que tampoco es un tachado de virtudes, que tiene dos jugadores potentes en punta, que después con un hombre de menos ganó un partido con una diferencia importante, pero tampoco veo, digamos, como una quimera, como un sueño así inalcanzable, el hecho de que Zapisa dé vuelta a la serie. Porque un Zapisa de una noche inspirada, yendo al frente y teniendo un gol tempranero, puede hacerle tres goles a casi cualquier equipo, por decirlo así, del área. Lo que pasa es que la fragilidad a veces defensiva de un Zapisa, cuando va a buscar y queda el partido, el equipo quebrado, queda el equipo largo, por dar un término ahí que la gente también entiende, no hay la consistencia de decir, bueno, tengo una línea de cuatro con un volante de contención que me aguanta lo que sea. No pasa. Entonces, de repente, yo creo que Zapisa va a ir con todo lo mejor que tiene, porque ya está clasificado, con todo lo mejor que tiene, a intentar dar la vuelta. Después, vamos a ver el devenir del partido, lo hablaremos el próximo fin de semana. Yo no veo estabellado la posibilidad de que Zapisa pueda dar vuelta a la serie. Que Zapisa le cuesta mantener blanco en cero, ¿verdad? Ese es un gran inconveniente. Entonces, vamos a tener nuestra lupa, hoy seguimos a Manfred Ugalde, un jugador que, no me canso de decirlo, uno hubiese esperado hace unos meses que para esos días estuviera en Brasil, con la serie. Ah, en el 2017, que estamos dando aquí entre demás, todos son de la generación de él. Pero bueno, de repente la carrera, tal vez el fútbol nacional si hubiese necesitado a Manfred ahí, tal vez su carrera no necesita este mundial, porque ya están los primeros planos de nuestro fútbol, posiblemente pronto en selecciones y con opción de ir al extranjero. Pero Manfred ha hecho también las cosas que ya también mereció una lupa. Por eso el equipo del fútbol club hoy lo siguió de cerca en su partido, lo que no anotó, pero fue figura, como siempre, en el cuadro morado. El jugador más joven del Deportivo Zapriza se convirtió en nuestra lupa en una mañana especial para el zapricismo y para él también, a pesar de que no anotó. Todo estaba listo para sumar tres puntos, un poco de agüita y vámonos a luchar contra Herediano en la cueva Cancha, que le sienta bastante bien al número 27. Y también a Cristian Bolaños, que acabó con Esteban Alvarado y arrancó la felicidad máxima de Manfred Ugalde. ¡Gol! ¡Vamos! Sonrisas, abrazos y mucho impulso para Ugalde, quien escuchó de cerca, muy, muy, pero muy cerquita, la petición de Paté, para que fuera él quien concretara el 2 por 0. Rapidito se devolvió el campo de juego para alcanzar su cometido, con remates directos, sufriendo faltas, arrancando el hoy, buscando siempre el área y haciendo todo lo futbolísticamente posible para aumentar la ventaja ante el team. Ese equipo que quiere tenerlo en sus filas, porque ya Manfred Ugalde es protagonista con la S. ¡Gol! Todos lo tienen referenciado. Menos él. ¿Por qué no se la pasa a Nogalde si él quería, necesitaba y estaba dispuesto a dañar a Herediano? Tanto así que pretendía cobrar el penal. Primero verificamos que Angulo esté bien. Y ahora sí, buscamos el penal. Pero no. La responsabilidad quiso en piernas del cachetón. Y después, en los cordeles de Esteban Alvarado, que una semana atrás nos dijo que hoy se iría con el arco en cero. Pero no lo logró. Al descanso se fue contento con el 2 por 0, pero insatisfecho porque su gol no había llegado. Y en realidad nunca llegó. Pero esto no impidió que luchara durante 70 minutos por la camiseta morada, por el escudo sapricista y por darle una mayor alegría a todos en la casa diva serie. A Máfre Dugalde hay que bajarlo con faltas. Una y otra vez estuvo en el césped. También pisó el área. Inquietó a sus rivales que sí quisieran tenerlo cerca, vistiendo la roja y amarilla. Pero quizás, muy probablemente, su destino esté fuera de nuestras fronteras. Y como dice Claudio, hay que disfrutarlo mientras fuere acá. No, 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 no. Bueno, es un delantero, si le pones el ojo cuando estés en vivo viéndolo, constantemente está, primero atacando al último hombre, es decir, está siempre sobre el último central, buscando, ofreciéndose al ataque, ¿no? Y cuando no tiene el balón, presiona constantemente, tiene cualidades, digamos, del fútbol moderno. Es verdad que todavía está muy verde, que hay que seguirle dando horno para que siga creciendo, como viste cuando vos amasás el pan. ¿Viste alguna vez pan casero? Eso, mi mamá, ¿cómo lo hace? Ah, tenés que hacer vos también, tenés que animarte. Un día, dos días. Hay que amasar mucho y dejarlo descansar, entonces eso eleva, ¿viste? Cuando eleva. En esa, digamos, en ese proceso está igual, está creciendo como futbolista integral, pero es un jugador, es una joyita para mí, que hay que pulirla de a poco, pero va a dar que hablar. Es la aparición más fuerte del fútbol nacional de las últimas décadas a temprana edad, digamos, porque algunos han reventado a los 20, 22, hasta 25. Sí, creo que desde Rolando Fonseca no recuerdo. Rolando es muy joven también, ¿verdad? 17 años, 16 años. Rolando fue un jugador diferente, eh. Rolando fue un jugador diferente, yo lo conozco, digamos, ya más maduro, pero era un jugador diferente ya de joven, marcando goles importantes en un equipo muy importante como el Zapriza. Lo jugador puede emular, lo que ocurre es que estamos en otros tiempos. Yo quiero ser optimista y romántico en decir, ojalá que el jugador se quede un par de años, no va a ocurrir. Si no se va a dar este periodo de pase, se va a la ventana grande, por decirlo así, a Europa, ojalá que se vaya para Europa, y hay que disfrutarlo domingo a domingo, porque es un jugador que no va a estar en la 17, pero va a estar en la 20 seguramente, o en la preolímpica, y por qué no en la mayor a corto plazo. Es un jugador que vamos a disfrutar la próxima década, ojalá que él siga creciendo y nos dé alegría a todos los que nos gusta el fútbol. Totalmente de acuerdo, ha sido pues un... Es gratificante lo demás, creo que ya ha debutado el torneo anterior con Vladimir Casas, pero es Walter Centeno el que le ha dado sus principales focos en este torneo. Vamos al Morena Soto, ¿qué te parece? El otro clásico. Sí. Ahí sí llegó mucho público, la verdad es que el estadio estaba... Mucho cartaginense había, ¿no? Contame cómo fue el público del Cartago. No, 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 había mucho público de Cartago, por lo menos en la transmisión. Copó toda la liga, entonces. De sus colegas no se vio mucho, obviamente sí, algunos por ahí, pero era un 99% de manudos, el estadio estaba lleno un 95%, la mañana fue espectacular, y bueno, eso es el juego, Moya Palagrada, McDonald y Ureña, que pues creo que es de... una de las primeras ocasiones en que van desde el arranque de los dos, y Cartaginense, pues muy... como siempre dependiente de Marcelo Hernández, no solo en los goles, sino en el fútbol cerebral, bien, bien, coloca una asistencia muy buena, la verdad es que incluso en el segundo tiempo le pasó una situación en donde se tiraba gol y un compañero lo estorbó, ahorita no preciso, porque ya estábamos a punto de entrar con Liga de Ascenso, pero fue una jugada muy singular. Aquí este remate que Daniel Parker detiene abajo, McDonald también va a enviar una al vertical esta, al horizontal, perdón, eran momentos en que la Liga, pues, lo que hablabas en el arranque, verdad, es cierto, ante Pérez Celedón pasó, pasó hoy, tal vez ante Santos y ante Zapriza, no, pero los puntos que a la Juela ha dejado de ganar, la Liga Deportiva de la Juela se ha dejado de ganar en a la Juela, son ante rivales que lo han esperado atrás, verdad, Cartaginense, aunque tuvo ataques constantes, sí se dio, por momentos sí defendió hasta con 10 jugadores, pero eso es válido en el fútbol, y eso es algo que la Liga también va a tener que descifrar en el mano a mano, donde un rival incómodo le puede hacer pasar una mala tarde. Pero seamos claros Luis Enrique, porque en definitiva, los entrenadores rivales de la Liga, van a buscar la forma táctica también de plantear un partido incómodo, para que a la Juelense no se sienta, digamos, a gusto, eso está claro. Y es lo normal, verdad. Qué gran sentimiento a Marcel y la aparición de Julio Cruz, cierto que la salida de Adonis es titulante en esta acción. Y quizás queda a mitad de camino, no queda bien Pineda en la salida, igualmente la diagonal es muy buena de Cruz, la asistencia igual de buena. ¿Sabes qué? Me queda en deuda Pineda, que es un buen arquero, en no haberse agrandado ahí. Ahí tienes que hacerte más grande e intentar tener más radio de acción. Él se queda con las manos abajo como sin reacción y la peinada, ¿ves? Y la peinada es buena de Cruz, que habría así el partido. A partir de ahí, pues, uno esperaba, obviamente, ya Cartaginés, obviamente, tomando las mayores precauciones, pero el empate le llega relativamente rápido, no fue mucho rato el que estuvo Cartaginés arriba en el marcador, o que Cruz anduvo acucioso, obviamente Marcel también. Esta, esta, por algún momento, donde el jugador se cuadra para disparar, uno dice, bueno, ahí puede llegar el segundo y ya a partir de ahí ya sería otro partido. Pero bueno, no lo hizo y la liga reacciona relativamente rápido. Se va a descansar con el empate de McDonald's, que ya, eh, me gustaría tu criterio, Claudio, ¿cómo estuvo esa? Ureña, muy bien Ureña ahí, eh. Ureña se está convirtiendo en figura, ¿verdad? Muy bien Ureña, porque espera a los compañeros, pues, centro atrás, el centro de la vida, o el centro de la muerte, como les decía antes, me gustaría más decirles, el centro de la vida. Mira, levanta la cabeza, da la línea de fondo y ya sabe que viene el compañero en segunda línea de definición, por poco, y McDonald's no llega a conectar ahí. Me gustaría tu criterio al gol de McDonald's, porque son de esos goles que posiblemente, bueno, se anotó y ya un gol más para la cuenta McDonald's que es tan amplia, pero a mí me parece que es un muy buen gol, me parece que es un muy buen gol, porque ese tipo de gol de cabeza casi no se ve. Hay una dificultad en el cabezazo, o sea, que es un buen gesto técnico, por decirlo así, se resbala, creo que Pérez, el que está con él, cuando va hacia atrás, se resbale, no tiene reacción, pero el mérito grande es de McDonald's, que él, como que recompone la carrera, va en busca de la pelota, y arquea bien el cuello, es un buen gol, un buen gol, un buen goleador, un buen de nueve, que en ese radio, un centro delantero, tiene que tener todos los recursos. ¿Para qué? Para definir siempre de primera intención, e intentar que el balón siempre vaya al arco. Cuando yo, bueno, entrenaba, hacía trabajo específico con los delanteros, una de, digamos, de las especificaciones que van a la redundancia, era justamente eso, tirarle muchos balones, y que el delantero resuelva de primera situación, de primera instancia, para que después en el partido pueda hacer lo que hizo Malgólar allí. Bueno, ya en ese mundo tiempo, la liga empezó, los primeros diez minutos lo pudo haber volteado, eh, aquí pues, eh, se da la situación del ACITER, yo sé que a veces el tema de los números, eh, bueno, yo más que nada defiendo el tema de los números, también se ha convertido en una moda sacar números de todo, pero hay situaciones que llaman la atención, el ACITER no lleva un solo gol en el Morera Soto, todos sus goles han sido de visita, es el goleador de la liga y anotó en, y eso aquí se puede ver, cómo jugó el ACITER hoy, cómo fue el partido del ACITER. Bueno, aquí se vuelve a resbalar a Donnie, ¿verdad? Bien, o sea, yo siento que en todos, en los partidos en el Morera Soto siempre ha sido un factor desequilibrante, aquí creo que se equivoca, porque si bien lo toca en él, él se esfuerza por, porque el árbitro le hace un movimiento con su pierna derecha que no es habitual, la bola está dos metros a su izquierda y él lo que hace es frenarse en la carrera y poner el paso atrás, es una habilidad de un delantero, pero creo que el árbitro lo tiene cerca y se da cuenta de eso. Si me quedo con los partidos en el Morera, el ACITER pues ha tenido un rendimiento correcto, siempre ha sido factor, también ha asistido, también ha participado, pero bueno, el gol no se le da, ¿verdad?, en Alajuela. Y yo sé, y comparto plenamente lo que decía Claudio en el editorial, que el rendimiento, que el hecho de que el rendimiento de la liga en el Morera Soto no sea el mejor, pues no empañen nada de lo que está haciendo. Ponele que si lo está haciendo normal y se presentan el rendimiento de la liga, que es muy bueno, usted sin ver ningún partido, usted pensaría que lo que ha hecho de visita lo ha hecho en casa y viceversa, ahora sería lo normal, que un equipo tan arrollador tenga los mejores números en casa y no de visita, porque casi no pasa eso en el fútbol. Sin embargo, por la forma como se va a jugar la fase final, por el hecho de que las dos o tres series de mano a mano se van a cerrar en Alajuela, eso puede causar alguna ansiedad en el equipo, en el liguismo, en el caso puntual de un LACITER, que puede ser un ejemplo entre todos los jugadores del plantel, que en Alajuela el barco se le cierra. Habría que plantearse nuestra función como analistas de fútbol es imaginarnos los partidos, y yo tengo esta consulta y la pongo acá en la mesa y también a todos nuestros amigos televidentes, y qué pasa si un equipo no solamente lo espera en Alajuela, si lo espera también en casa, porque eso también se le puede plantear, o sea, hay que ver los entrenadores rivales cómo quieren jugar al Alajuelense, por eso es que a veces se le hace tan esquivo a un equipo ganarle a otro, porque bueno, se saben los puntos tan bien, tan claros, que dicen, qué le molesta a Alajuelense, bueno, cuando tiene que ir a buscar y hacerle un bloque bajo, ¿por qué? porque quizás en corto no está tan fino y es un equipo que explota en velocidad, se puede dar, que un rival diga, bueno, juego en casa, pero igualmente lo espero y veo qué hace a Alajuelense para yo contraatacar, vos me dirás, bueno, con 2-0 a 0 pasa la liga, pero la liga es la liga, yo lo que veo es que de repente los rivales, el cuarto rival va a depender un poco si es San Carlos o Jicaral me parece que, o Cartaginés, no, si es San Carlos o Jicaral me parece que en casa pueden hacer un planteamiento diferente al Cartaginés, Cartaginés hoy demostró que metiéndose atrás puede encontrar un resultado positivo en el Morera, pero en Cartago no sé si, si en una serie de definición de semifinal el Cartaginés se va a meter tan atrás, quizás, va a buscar el partido y ahí es donde le puede favorecer a la liga, por eso que el rival también tiene mucho que ver. Si hermano, lo de la liga llama la atención por eso, insisto, no empaña en nada, incluso su rendimiento en casa también es bueno, lo que pasa es que el de visita es extraordinario, solo empató con Guadalupe, todos los demás los ganó, incluso estableció un récord, nunca en la historia del fútbol nacional nadie había ganado tantos partidos de visita en fila 9, pero ya se lo ve en casa y en casa y hasta los que ha ganado se le han trabado, Guadalupe, Grecia... Pero viste, a veces también hay que analizar cada partido, porque quizás Sanacuelense ha tenido partidos que erró algún gol tempranero y eso dilata de 0 a 0, lo hace más grande y empieza la ansiedad. Muchas veces un gol tempranero te abre el partido, no sé si Sanacuelense vos que tenés más memoria, seguramente te acordarás, ha abierto en casa algún partido tempranero como para poder manejarlo después. No, ninguno. Aquí contra Herediano... Contra la UCR y ese lo ganó 4 a 1. Exacto, con tranquilidad. Contra Herediano fue que el partido empezó... Sí, pero luego Herediano se lo empató Herediano, es verdad. Y el resto todo, bueno, y el clásico que le dieron vuelta lo empezó ganando temprano. También. Pero bueno, son coincidencias, ¿verdad? Por cierto que hay un detalle acá, esta racha de la Liga es la mejor, la cuarta racha en la historia más grande desde 1921 que fue la Liga Deportiva de la Valencia en primera edición, marcando consecutivamente ya 26 partidos salieron anotando, todos los de este torneo más 6 del cierre anterior con Hernán Torres, sumarían 26 partidos anotando, solo superados por una racha de 30 partidos entre el 37 y el 40, 38 partidos entre el 40 y el 43 y la mejor de la historia anotó 39 partidos en fila entre 1959 y el 62. Cuando lleva ahora. Ahorita lleva 26, está 13 de la marca. Estos datos que te doy de los principales récords eran en aquellas épocas en que los partidos quedaban 6 a 5, 4 a 3, se jugaban con 5 delanteros, ¿verdad? Exacto, pero qué buen dato estás dando porque también si esto lo llevamos, lo trasladamos a lo que resta de torneo más la definición, la liga casi garantiza gol en un partido, correcto. Entonces quizás ya la importancia pasa a ser de que no reciba. ¿Te das cuenta? Llevándonos algo estadístico, numérico. que va a tres partidos y recibe goles antes de este gol de Julio Cruz. Bueno, a eso habla la clara de que la liga, quizás lo saben, los números lo tienen claro, pero más allá del 80 y pico porcentaje de rendimiento, es el equipo más goleador, corregime. Sí, claro. Y el menos vencido, también, escúchame, tiene, digamos, con todas las letras, digamos, el puesto que está desempeñado. Aún con esa pequeña manchita de que en el Morera el equipo no es tan arrollador en cuanto al resultado, la liga no debería tener dudas para la recta final. Y no, tiene más certezas que dudas, o sea, lo que pasa es que es tan difícil, digamos, aventurarse a un comentario antes de que pase, pero de esto se trata, nosotros tenemos que hacer una fotografía de lo que está pasando, no podemos entrar en el facilismo y decir, pero después veremos, porque ya ha pasado que el mejor equipo, sí ha pasado, y puede volver a pasar. Ahora, está claro que un equipo que marca esta contundencia respecto al resto, si le saca 13 puntos al segundo, dice Enrique, y le saca 20 al cuarto, hay que tener un respeto y una consideración por este equipo. Ahora, que después el formato sea ida y vuelta, mala tarde de la liga, o muy buena tarde de otro equipo, porque hay que decirlo también, lo quiero hacer bastante gráfico, mirá que el 5 a 2 del clásico no condice con la fuerza de los equipos, no van a salir 5 a 2 todos los partidos, ni para un lado, ni para el otro, me estoy repitiendo al superclásico, el clásico nacional, porque son fuerzas pares, son partidos que se pueden definir por detalles, según la particularidad la liga fue arrolladora, contundente en el de Carlos Zapriza, pero también hay que darle, abonarle todo el crédito que tiene la liga, un equipo que lleva esta ventaja, que sigue siendo tan contundente, es un equipo sólido, hay que abonarle todo eso, y decir que bueno, que tiene muchas posibilidades, que puede perder, por supuesto, no es invencible, eso está claro, puede perder cualquier partido, puede ir a Sancado y perder, ¿por qué no?, porque Sancado es el campeón nacional, pero al que me voy, si en 22 fechas, en 20 fechas disputadas, ha sacado esta diferencia, tiene sus méritos, el equipo más goleador, el menos vencido, y una diferencia respecto al resto, bastante abulta. La única tabla que no se da primero, es en el rendimiento del local, está tercero, pero eso, pues, podría ser solamente un detalle, y pues, continuando con todo lo que acaba de decir Claudio, Hernán Merzón lo ve de esa manera, Hernán consideró como muy positivo el resultado, debido a que, claro, es una liga que ha sido dominante en todo el torneo, y no voy a tomar los ojos en el punto conseguido, también escucharemos a Andrés Karen, también siempre muy analítico, de lo que fue el resultado de hoy, lo que se viene para el cierre de esta liga, que ya aseguró todas las garantías, pero, que ya empieza también a preparar la instancia final. Este empate sabe muy bien, obviamente nosotros veníamos con la mentalidad de ganar, pero hallamos un punto que nos hace estar vivos todavía, y obviamente muy satisfecho con el punto, si le sacamos un punto al líder, al que estaba jugando mejor, y seguimos con vida, como nos va a estar contentos, y te lo dije al principio, nosotros llegamos con el chufo, pero ahí también, jugamos con el mejor equipo, en estos momentos. creo que hoy hicimos un gran partido, creamos muchas opciones de gol, que no las pudimos concretar, si habríamos concretado, las oportunidades que hemos tenido, seguramente, el partido podía cambiar, pero al final de cuentas, hicimos todo el desgaste, tuvimos el control de juego, Cartaginés prácticamente, no nos llegó, y eso para nosotros es importante, ¿por qué? porque tenemos la ventaja deportiva también para lo que viene. Bueno, la lectura correcta, ¿no? Me quedo con las palabras de Hernán Medford, siendo claro, vas a enfrentar al líder, en su casa, que tiene todo a favor, incluso el público, el momento, estás peleando en algún lugar, descontás un punto respecto al cuarto, estás con vida, está bien, me parece que es un punto de loable, y también lo de Karevic, me parece correcto, si su equipo en cancha, demostró ir a buscar el partido constantemente, no lo ganó, sigue en una racha positiva, me parece, las dos lecturas, que son, que condicen con lo que fue el partido, corregime si vos estuviste ahí viéndolo. Sí, sí, la verdad es que sí, fue un partido para empate, y tampoco hay algo que lamentar, de ninguno de los dos bandos, a pesar de que Cartaginés tenía más urgencia. Vamos a darle al corte, y al volver vendremos con la estrepitosa caída del campeón ante Pérez L2, o que Pérez ha mejorado mucho con Villano, no ha perdido, y los otros dos juegos de la fecha, que todavía tiene pendiente el juego Santos y Canales han desarrollado. Ya volvemos. Bueno, en este segundo capítulo del Fútbol Club, hay que hablar realmente del fútbol femenino y lo que ha mostrado esta semana ¿no? con esa algarabía, ya se sabía cuando firmó Shirley para Alajuelense, para Codea, que esto iba a pasar. Lamentablemente el clima no ayudó con esa lluvia torrencial, pero estábamos todos pendientes de que eso ocurriera. Sí, de hecho lo vamos a ver en ese segundo bloque, después de completar los partidos del torneo nacional, pero sí le vamos a dedicar una buena parte a ese bloque a ese histórico partido del viernes en el fútbol femenino. Antes de ir, vamos con lo que pasó anoche en Pérez Celedón, Pérez Celedón-San Carlos, un partido que, a final de cuentas, termina siendo una caída estrepitosa para San Carlos en el tema del gol-diferencia, porque bueno, ahí le resta también tres goles, es cierto que el Cartagena no lo desplaza, y Caral podría hacerlo, aunque de momento está empatando 0 por 0 ante Santos de Barclays, pero más allá de ese depósito de San Carlos, está claro que se va a decidir, y posiblemente hasta la última fecha, pero sí extraña ver que sí ha como bajado los brazos el campeón nacional en el momento en que menos debería hacerlo. Sí, analizando un poco el partido, San Carlos tiene argumentos para competir, ayer cometió errores importantes, de pelota quieta le abre el partido Pérez Celedón y después se lo ratifica con dos jugadas parecidas, fue un error de segura, tuvo un buen partido de segura, tuvo una atajada tremenda, pero ahí fue un error, acá demasiada confianza tiene que resolver antes, es un portero ya con experiencia en primera división, sabe que el error fue de él, aunque mira a su compañero el error fue de él, decía de que el Pérez Celedón, en la pelota quieta es un equipo trabajado, el Pérez Celedón tiene mucho trabajo acumulado con Jacko, pero, Rollero le ha refrescado algunas cosas, ha modificado otras, y se ve un equipo diferente Pérez Celedón, que ayer ganó un muy buen partido. Un equipo que se podría hacer, incluso despertó tarde en el torneo. Sí, y creo que le vino bien el cambio, porque empezó a confirmar algunas presencias, y algunas incorporaciones. Este chico amador, allá jugó realmente muy bien, se me hace orgullo, que le rompe el arco, pero la marca la pierde, el central de San Carlos, acá lo vemos, que llega tarde, o sea cuando quiere reaccionar, le hacen como la calecita, y es una pantalla, se le llama, que es una jugada de basketball, que Soto se pone en el medio, para que el central no pueda, Rudy Dobson lo pueda marcar, y ahí movió la Cobra, esta otra vez, anticipa a Cúmigan, le queda al goleador Soto, al central goleador, a Ariel, que enseguida define, que queda entre las piernas, y enseguida puede definirlo. Sí, pues hay algunos datos, la defensa central, que son goleadores, lo que pasa es que no todos siempre han sido defensas, ¿verdad? Hay defensas que terminaron siendo defensas, y jugaron mucho tiempo, incluso hasta como delanteros. Claro, Keylor jugó como volante un tiempo, pero jugó muchos años de defensas. Sí, Keylor sí, porque sí ha sido mayoritariamente central, pero aunque fue de contención, en sus inicios, pero bueno, son estadísticas, y se respetan. Aquí está el remate de Rashid Chirino, el palo, la que decirte, Brian Segura me parece que es esta. Es esta, de Chirino también, que ahí ve el primer palo, para pegarle fuerte, buena reacción. Segura lo que tiene que ver, es muy rápido, y ahí lo demostró, como que le otorga el palo de él, para que Chirino no la tiene cruzado, y después sacó una mano izquierda muy buena. La mejoría de Pérez, coincide con la mejoría también de Segura, la verdad que andó un poco titulante, en la primera ropa, se le firmó una opción de ir al extranjero, pero yo creo que una vez que el arquero mejora, también Pérez se le dio mejora. Sí, era extraño lo de Pérez, porque mantenía la base de equipos ganadores, como muchos de ellos son campeones nacionales, y estaba reforzado, contrató jugadores de experiencia también para reforzar, ayer jugó Titimor, acá lo vemos, hizo un buen partido, planteó una línea de 5, Rogero, y soltó los laterales, fue un equipo prácticamente impecable, con muy buen funcionamiento, Pérez se le dio, despertó el partido San Carlos, creo que un poco tarde también en el juego, y Pérez lo, acá viene el apagón, en el mejor momento de San Carlos, Virgen otra vez se le apagó, sufre una torre con un recalentamiento, se paró unos 20, 25 minutos el partido. Se da hecho algo normal eso en el Fútbol Nacional, verdad, puede ser coincidencia, porque muchas veces no es tema de los estadios, sino de, de alumbrados públicos, pero en este torneo ha sucedido mucho, verdad, y eso, bueno, otro detalle con el que hay que lidiar, aunque ese sí es cierto, que se sale de cualquier, obviamente, clasificación, Venegas, que siempre se ha pusido, su compañero, por momentos parecía que el equipo que se estaba jugando a la opción de clasificar era Pérez, y no San Carlos. Si, San Carlos, digamos, te litero, ese 4-4-2 de Marín, el jugador que está en el debe, no tiene creación de fútbol, entonces, los dos delanteros están solos contra el mundo, a ver que pueden crear la dieta, y saborío en ese caso. Bueno, aquí ya la sentencia prácticamente en el cielo. Buen pase de Sánchez. Si, muy buen pase de Sánchez. La definición es buena, por entre las piernas de Patrick, pero, me quedo con el pase de Sánchez, que fue milimétrico, así como un pase puñalada. Y ahí llegó entonces, la sentencia con ese gol ya cerca, del final por parte de Jiménez, de David Jiménez, otro de los jugadores jóvenes. Hace rato Pérez se le damos a cada gente, de la cantera, por lo menos que se debutaran en Pérez, ahí está. Yosho Navarro, David Jiménez. Yosho Navarro, buen jugador también. Sí, 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 son dos. Entró bien ayer también, es un delgadito, buen jugador técnicamente, bien dotado, es un equipo este de Pérez, con más, con más cuerpo, bien tácticamente, y también con goleros. Es dos equipos que están ya casi que, armándose para el próximo torneo, por lo menos, no tienen esa presión del último lugar, y tampoco van a especificar, que son Pérez y Guadalupe. Y ambos ganaron este fin de semana, pero un partido que era clave, era el de Limón, y universitarios en el Juan Gohan, vamos a repasar lo que sucedió, aquí una solitaria anotación, de Ryan Bolaño, un partido de más de tres puntos, ¿verdad? Sí, Limón es tan levantada, Limón después de un comienzo bastante malo, con algunos problemas también adyacentes a la institución, empezó a lograr buen funcionamiento, hizo fuerte en el Juan Gohan, que es un estadio difícil para ir de visitante, pero también se hizo fuerte como equipo, tiene jugadores, la verdad, jugando a un muy buen nivel, lo de Pemberton, también a veces cuando juega el hijo de Kurt Bernard, un buen jugador, y ese por izquierda, llevo el año, se me escapa el otro zurdo, que juegan por izquierda los dos, ¿De qué Méndez? Con Méndez, Méndez Velaños, eso que fue el lateral volante, es un buen tándem que tiene ahí Limón por izquierda, y se ha hecho un equipo bastante fuerte, siempre con gol, acucioso, peleador, y se lleva a un buen triunfo. Sí, definitivamente, que el equipo de Limón ha mejorado, y sobre todo en el Juan Gohan, es donde ha sacado los resultados, ya le saca 8 a la U, la U, definitivamente, y creo que en Grecia, son los dos equipos que sí o sí, van a iniciar el otro semestre con la sombra del exceso, puede ser que Limón también de repente, pero, Limón ya está cambiando esa máxima, que es cierto, tiene casi dos años de no ganar un partido fuera del Juan Gohan, pero eso le afecta poco, porque el Juan Gohan sigue siendo un equipo fuerte, a pesar de que su situación no ha mejorado en temas salariales, en todo el tema de la inversión de los mexicanos, todo eso está ahí como en el aire, pero deportivamente, pues Limón se ha concentrado en lo que tiene que hacer, ojalá para ellos sacar buenos resultados de visita, ya empataron en San Carlos, que fue también un resultado diferenciado, aquí después del gol, la más clarita la tuvo Anthony Contreras de la U, que se hunde en el sótano el equipo universitario, un equipo que no va a tener problemas, parece abajo Guadalupe, hoy sacó otro triunfo importante ante Grecia, que si se compromete, vamos al repaso, de lo que sucedió en el Coyella-Fonseca esta tarde, un partido pues, que Guadalupe lo termina ganando, y que le permite en este caso al equipo guadalupano, pues ser, junto a Pérez de los dos, me parece ya los dos como que se están preparando para el otro semestre, Pablo. Sí, Guadalupe, abonar a Guadalupe primero, que está muy bien dirigido, me parece que Jaime Segura ha entendido bien el modelo que quiere para su equipo, de lo que quiere en la institución también, se habla de un proceso de poner jugadores jóvenes en cancha, un promedio bajo, el equipo que no suma más de los 23 años, 24, el promedio, eso habla que, bueno, que es un equipo de institución que quiere hacer otras cosas, que está con otros objetivos, pero, en la parte deportiva, para mí es un equipo que con menos, da siempre el máximo, es decir, tiene una limitante en la capacidad de jugadores, en la cantidad, pero siempre da el tope, y ha competido bastante bien dentro de sus posibilidades. Sí, ahí veníamos el primero de Arturo Campos, luego lo va a empatar a Harry Rojas, pero luego Guadalupe, con este bonito uniforme rosado, va a terminarle dando vuelta al marcador, cuando va a terminar ganando, con anotación en, ya en el cierre, bueno, en el cierre del partido, pero en el segundo tiempo, con medio de Team John Arias, y de esta manera, como vamos a ver en la tabla, que ya vamos a tener, consignando el empate, que se está dando en este momento en Guadalupe, entre Santos y Jicarales, nos vamos a aquí revisar, con apoyo del app de la Bonafur, que el marcador se encuentre empatado, pero nosotros lo vamos a hacer, pues, partiendo del hecho de que el partido está empatado, verdad, el tema de la tabla, porque bueno, hoy dice, pues hay un partido a las 8 de la noche, que no está en común los domingos, vamos al detalle entonces, de esta situación estadística, para tener en claro lo que está sucediendo en el campeonato, lo que sí es claro, es que Guadalupe, tiene una chance remota, verdad, un chance remoto de poder clasificar, o todavía no, con los dos partidos por delante, eh, no, para mí, para mí no, vamos a ver, Guadalupe en este momento está en 25, tiene un puntaje máximo de 31, sí, un chance remoto, casi se limita, que todos los demás de arriba pierdan, verdad, bueno, aquí están 13 puntos de diferencia, entre la liga y Zapriza, podría ser 10, verdad, porque Zapriza ha dado el juego en Mexicarán, Herediano 32, San Carlos 29, estrechamente se estaría metiendo el campeón nacional, San Cartaginés está ahí en la pelea con 27, eh, Jicarán llegaría a, o está llegando a 27, tiene 26, pero está empatando en Guapires en este momento, Guadalupe sí, podría llegar a 31, pero sería pues algo, pues eh, casi que, milagroso, pero utilizaron términos, Santos quería estar prácticamente descartado con 24, Pérez se le dio 24, Limón, lo que te decía, le saca 8 a la U, y ojo que esto se está convirtiendo en un asunto de 2, ahora Grecia, y la U universitarios con 17 y 14 puntos, respectivamente. Sí, Grecia ha sido irregular también este torneo, verdad, le ha costado, ha tenido algunos momentos buenos, pero, en definitiva Grecia, Grecia con universitarios, creo que ya han sido los equipos que, han estado de forma más deficiente, más irregular, en funcionamiento, no solamente en resultados, porque a veces, los resultados no condicen con lo que es el funcionamiento del equipo, me parece que en este caso sí, salvo el mal comienzo de Limón, que después repuntó, estos dos equipos no han encontrado nunca una línea de rendimiento. Vamos a, eh, lo que sucedió el viernes, por la noche en el Morera Soto, un estadio que, bueno, al final, el partido se jugó, porque la cancha del Morera Soto es muy buena, y, había fe, de que esos entrenajes iban a trabajar, pero, y lo dice alguien que ha vivido toda su vida en Alajuela, lo que llovió el viernes en Alajuela, fue, realmente, para que no se jugara ningún partido de fútbol, afortunadamente se pudo jugar, tal vez no era el marco que Chile y Cruz, eh, esperaba, pero, así se dio su regreso al fútbol nacional. Y vamos a decir Claudio, en el estadio calculo que podían haber unas 1500 personas, pero creo que en condiciones normales, hubiesen llegado unas 5000 personas, era lo que esperaba la gente de la liga, el partido arrancó casi una hora después, y bueno, aquí está el momento histórico, el rebote de la guarnameta, la buena guarnameta Celina Arciaga, y llega a Chile, desde el año 2006, había ido al fútbol de Costa Rica, vos sabes que ella incluso jugó con Zapriza, en algún momento, jugó con la U, jugó con Desamparados, pero su sueño era vestir la rojina de Grego, también jugó con el equipo de Alajuela, que en ese entonces se llamaba Usen Alajuela, pero bueno, portar la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, en el año del Centenario, pues ella ha sido una, más allá de lo que significa para el fútbol femenino, es una seguidora confesa de Liga Deportiva Alajuelense, su vida de los Wilmer López, ella lo dice siempre, y bueno, ahí estaba Wilmer en la gradería, estaban sus seres más queridos, y un momento incluso me parece, que muy emotivo, cuando Chile le marca ese gol, apenas sobre los tres minutos. Sí, con un funcionamiento de Alajuelense, que tiene tres, cuatro futbolistas de muy buen nivel, la delantera goleadora, es Cristina Chinchilla, es espectacular, muy buena, muy buena jugadora, seguramente también con destino, en el exterior, y Rodríguez también, que vino de España, a jugar también con el equipo que ella quiere, arrancando como lateral, pero también llegando y proyectándose el ataque, fue mucho más equipo de Alajuelense. Sí, que es el joven equipo de Dimas, aquí está el gol de Cristina, el primero de los dos, anotó y asistió, bueno, para terminar de hacer que este partido quedara en el recuerdo, como un partido fuera de lo común, el regreso de Chirley, que era algo histórico, era el tema de la fuerte lluvia, que el partido no fue casi una hora después, y en el medio tiempo se lesionó a la central, así que una de las asistentes pasó a ser central, y nos quedamos con solo una refri resistente, una situación también que invita, yo sé que el tema de los costos es complicado, pero a prever todo, y en adelante ojalá en el fútbol femenino, y en la liga de ascenso, donde también creo que eso ha sucedido, pues a invertir un poquito en el, y llevar un cuarteto. Bueno, son detalles, yo creo que la espuma, la ebullición que está teniendo el fútbol femenino, que no es de ahora, reitero, que lo están generando o gestando sus futbolistas, creo que hay, la verdad, llamativamente, nosotros hace años que estamos en temas, teniendo la posibilidad de ver partidos de fútbol femenino, y puedo dar fe de que ha crecido el nivel nacional también, la selección sabemos que compite muy bien, pero el nivel nacional ha crecido, y hoy por hoy, bueno, yo me llevo por lo que sé que Alajuela está produciendo, Alajuelense, pero también víamos a Prisa, dando buenos resultados de Moravia, dos buenos equipos, estamos hablando de que hay siempre, tres animadores, y eso es importante para decir, y que la gente continúe apoyando, en las tribunas, y en el día a día, que a veces es lo más difícil Luis Enrique, en saber día a día, cómo va la situación del fútbol femenino. Sí, de hecho ya vamos a tener ese partido que apuntase entre Moravia y Zapriza, este lo terminó ganando la liga 6 a 1, con doblete de Elixir Rodríguez, doblete de Priscila Chichilla, de Chirle Cruz, y hubo un autogol de las de Dimas. Vamos a lo que sucedió en el Rosabal Cordero, porque ahora es Moravia Herediano, ante Zapriza, partido que terminaron ganando las Moradas dos por tres, un partido más parejo, más equilibrado que se vivió en Heredia. Sí, empezó mucho mejor Moravia ese partido que vamos a tener en el Rosabal Cordero, impecable también el estadio de Rosabal Cordero, hay que decirlo, el piso, porque llovió mucho, estaba Melisa Alvarado como compañera nuestra en cancha, llovió prácticamente todo el partido, sin embargo los equipos se comportaron bien, un mejor primer tiempo de Moravia, jugando más directo, y haciendo un fútbol más práctico, por decirlo así, después Zapriza creció, los cambios, Gabriel Aguillén entró muy bien por la izquierda, marcó los dos goles, sí, marcó los dos goles, que tengo entendido que nunca había convertido contra ese, digamos en esta temporada, tengo entendido, más allá de los goles, le dio al equipo un impulso diferente, Zapriza creció mucho en el segundo tiempo, estaba muy sola las dos delanteras de Zapriza, prácticamente desabastecidas, esto es su primer tiempo, Moravia viene acá al centro para el gol, el sondo, la que levanta el centro, la zurda del sondo, fue estibura en el primer tiempo, después se cansó, y empezó a decaer un poco Moravia, fue un partido más que entretenido, con cinco goles. Lo dice la tabla, y lo dicen los planteles, esta vez están muy parejos, Zapriza, Moravia, y diga la partida de la Valencia. Sí, este partido fue bastante parejo, quizás, en la parte estética, uno puede decir, me gusta más como juego en equipo, u otro, yo creo que los equipos se conocen mucho, saben cómo jugar este tipo de partidos, no olvidemos que, Moravia había ido del Zapriza, y ganó su partido. El martes. El martes pasado, y ya, en unos días, se enfrentaron de vuelta, para que Zapriza le hiciera la misma jugada, la verdad, fuera de visita, y le diera vuelta a un resultado. Son fuerzas pares, que acaban, ah, esta es una jugada, que sale lesionada, Escoto, la defensora de Moravia, que se le hizo un golpe fuerte en el pómulo, después no pasa a mayores, pero tuvo que salir del partido, porque fue fuertísimo este golpe. Sí, ahí, el primer gol fue de Michel Montero, el gol de Moravia. Sí, Montero jugó bien, un buen primer tiempo también, centro, delantera, sola, arriba, se movió muy bien. Luego, el empate del Zapriza. Gabriela Guillén va a hacer los dos, los dos últimos goles, antes, Carol Sánchez, le va a volver a dar la ventaja al equipo de, de Moravia, y Katherine Arroyo, le va a marcar el primero de Zapriza, luego van a llegar los dos, de la Uriela Guillén, así se dio este partido, que es el clásico, verdad, es el, es el partido, por excelencia, el fútbol femenino, ahora hay un poquito de controversia con eso, por la llegada de la liga, bueno, vamos a ver que termina la decisión de la historia, ahora que los tres equipos están tan parejos, verdad, Moravia, que imaginamos pronto se va a llamar, clubes por heredad, le va a utilizar la indumentaria Florencia, y imaginamos que todavía viene, el jugador de Zapriza. Ah, sí, la experiencia hace que también sepa correr la cancha, es, es como la patrona, por decirlo así, del equipo, incluso al final se quiso poner el equipo al hombro, fue a jugar al centro delantera, para saber si podía empatar, mucho ponderón, mucho manejo, y acá fue un cabezazo inapelable, con una técnica muy buena, cambiándola de palo. Bueno, pero, va a llegar la voltereta de Zapriza, en el complemento con Gabriela Guillén, que sí, nos ha caracterizado por el gol, pero esta vez, va a tener la oportunidad de marcar el doblete, bueno, aquí volvemos a ver los goles de la etapa inicial, el de Montero, y luego el de, el de Arroyo, el de Carroll, y ya, esas son las mismas jugadas del primer tiempo. y ya lo vamos a tener, los dos de Guillén, para repasar, a repasar un gol de un pico, que marcó fuera de nuestras fronteras, como lo es Elías Aguilar, en Corea del Sur, y tal vez, también dar una pinceladita, a lo que está sucediendo en Liga de Ascenso, ya en el cierre del programa, pues el partido, como lo decía Claudio, se jugó bajo una intensa lluvia, esa guardameta de Zapriza, no es la que han ido participando, eventualmente. No, no estaba Noelia Bermúdez, en banca, que es un tema meramente técnico, me parece, acá empieza a venir la reacción ya de Zapriza, este es el gol de Gabriela Guillén, que, ataca el segundo palo, y gana bien la espalda, y después define un poco, digamos, de manera poco ortodoxa, porque tira el cabezazo, pero le pega más bien con su cuerpo, cada vez buena la interacción, un poco de la cara, el pecho, y cambia de palo la jugada, y entra el balón, para, para empezar a, a dar la remontada de Zapriza. Bueno, aquí estamos pasando la tabla de posiciones, a este momento, en el, en lo que es el clausura, eh, a la huela, veintisiete, Zapriza veintisiete, Moravia veintiséis. Parejo, eh. Y el que se está guardando ahí como cuarto, es, eh, Coronado con dieciséis, sacándole cinco a Dimas, que normalmente era clasificada como cuarto, pero este torneo no han dado bien Dimas, tiene nueve, y ya muy atrás, con Pocic, y Universitarias con nueve, y Liberia con ocho, que ya son equipos, pues ya de unas, con muchachas más jóvenes, y tal vez con, menos, eh, calidad, y bueno, ahí todavía nos queda pendiente, el gol de la voltereta, equipos parejos, han disputado las últimas finales, por eso se le considera el clásico, por eso pues son equipos, eh, que han disputado las últimas finales, tanto anuales como semestrales, pero esta vez, yo creo que tienen que, por encima de la simple presencia de Chile Cruz, también deben de estar ocupados en el tema de la liga, que lleva diez victorias consecutivas, ahí está el guardia de Oriana Guiñán, y de esta forma, la prisa, lo terminó ganando dos por tres, la noche de viernes, en el Rosabal Cordero, noche de, dos partidos, triple A, en el fútbol femenino costarricense, que usted disfruta aquí, a través de la pantalla de este demás, vamos, eh, nada más, a repasar lo que pasó entre, Barrio México y Liberia, el empate hoy en Liga de Ascenso, el partido que transmitimos, que terminó, eh, eh, que terminó ganando, más bien el equipo liberiano, uno por dos, que lo pone a perder la clasificación. Que remontada de Liberia, Luis Enrique, porque empezó muy mal el torneo, poco a poco fue creciendo, y ahora tiene posibilidades de clasificar. Si, todo pasó en el primer tiempo, eh, aquí está muy buena combinación, entre Steven Cardenas, y Johnny Hustle, Cardenas, que por tercera fecha consecutiva anota, y por tercera fecha consecutiva, nos deleita con esas piruetas, allá en el Ernesto Romus, o con Barrio México, porque Barrio México, hoy, Liberia, le descontó un punto de diferencia, pero Barrio México, sí o sí, va a perder tres puntos, por no haber cumplido con la norma su 21, de hecho, ya los perdió, o sea, no se le puede restar en la tabla, por un tema protocolario, pero, ya tiene tres puntos menos, así que las opciones de que Liberia clasifique, son amplias, junto a Palmares, ahí estaba, el gol de, de José Rodolfo, y luego va a llegar, el desafortunado, tomó el de Johnny Hustle, no sé si te quedó claro, pero, como con el pecho, sí, clarísimo, le sucedió a Goulding, un momento que, ningún jugador, fue con nega, no, estaba suspendido, creo que pesó, ahora, mi querido, Pablo Contreras, en la transmisión, José Rodolfo Montiel, y el autogol de extraño de Goulding, que terminan dando, la victoria a Liberia, que, en este momento, está clasificado Rosario y Carmelita, y el barrio, como está, está con posibilidades, sí, pero tiene ese tema, que va a perder esos tres puntos, perdiendo los puntos, tiene posibilidades, perdiendo los tres puntos, tendría que ir a ganar sus dos partidos, que le restan, de visita ante Carmelita, y de casa ante Santa Rosa, en este bloque, está Palmares III, el barrio Liberia, peleando por esa cuarta plaza, y en el otro bloque, están muy cerca de clasificar ya, Escazuseña, Sporting, Golfito, y Garavito, esos son los ocho equipos, que se perfilan, para los cuartos de final, anotó Elías Aguilar, es gratificante, siempre que un tipo anote. Elías, que había sido líder de asistencia, recuerdo del torneo anterior, jugador importante para su equipo, está bueno que también, esté, emparentado, amigado con las redes, vamos a ver, a ver, se lo chequeaste, sí, ahora los observamos ahí, mi compañía, de, proyecto de compañía, y de sus compañeros, ya la anotación de Elías, del torneo, muy bien, vamos a ver, aquí más allá, los equipos, el tema estadístico, porque evidentemente, no vamos a entender ahí la gráfica, sí, pero que buena hora, que anote Elías, está bien, a ver que Elías, ha sido un jugador considerado, para la selección, todavía tiene una edad, para hacerlo, está bueno, está bueno que, que sus respectivos equipos, todos los jugadores seleccionarios, o aquellos que están en el exterior, tengan buenas, este, performance, o sea, que estén bien, que hagan goles, que hagan asistencia, los que juegan de delanteros, para qué, para que Ronald González, esté también ahí, con un ojito, en todos lados, como tiene que estar, el entrenador nacional, el seleccionador, que habló, con toda la prensa, esta semana, esta semana, tengo atención a medio, bien, aquí pues, nuestros patrocinadores, son importantes, así que, aunque ya nada más, nos queda la música, vamos a ir a ese contacto comercial, para ver con qué canción, vamos a despedir, este programa hoy, de Fútbol Club, y no hay tango, eso sí, pero si hay buena música, para hacerlo. Bueno, y haciendo bala, como siempre, en este último bloque, como nos despedimos, en el programa, con tu inglés, muy fluido, con un tema, de Depeche Mode, ¿cómo se llama la canción? Wrong. Wrong. Me he equivocado. Error. Erróneo. ¿Qué es la producción? ¿Qué es lo que está pasando? No sé, mis conocimientos, de la música, que ellos escuelen, no son tan amplios, pero en inglés, tratamos de hacerlo bien, porque en algún momento, tuvimos buenos profesores. Gracias a todos, la pasamos bastante bien hoy, como siempre. Exactamente, siempre felices, nosotros nos encontramos, en ocho días, en ocho noches, aquí en Fútbol Club, nos dejamos con Depeche Mode, el tema. Wrong. No. 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 Gracias. Gracias. Gracias.